¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Los saludo desde Huasca de Ocampo. He ahí porque mi camiseta de honguitos, porque ustedes saben que por aquí se encuentra justamente el primer pueblo mágico de México. México es mágico. Ahí hasta me rimo y todo. Y es que estas son las características de los duendes, de los bosques, de los hongos, de las cosas supersticiosas y místicas. Así que obviamente ando por acá creando contenido para que lo vean. Estoy editando. Ténganme paciencia. Tengo muchas cosas grabadas, Dios mío, pero muchas también por editar. Así que bueno, pero el día de hoy no vamos a hablar de Huasca de Ocampo. El día de hoy quiero que me acompañen a escuchar esta canción de Siek, Alex, Siek. Y es justamente una canción donde se demuestra el patriotismo de los mexicanos como siempre a la fuerza, defendiendo los colores de su bandera, con esta canción que tiene un título que con el título ya ustedes van a entender de qué se trata y es a México se le respeta. Prácticamente le faltó decir a México se le respeta, papá, para que se sintiera todavía más grande. Así que nos vamos, nos vamos a escuchar este tema que estoy segura de que se puso complejo. Estoy segura de que sí. Así que sin más hagámosle. Recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos para que vayan y se suscriban al canal de Siek. Dejen su amor, dejen su apoyo. Al igual que lo dejen por acá, con ese like, se suscriban al canal y activen la campanita. Ahora sí, mijos, a lo que te estás diciendo. Cállense los hijos, nadie les ha preguntado. El rap en mi país está bien representado, pero nunca falta el prietito en el arroz. Que piensa que va a ofendernos con su palabra y su voz. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. De parte de México, cállense a chingar su madre. Mírate en un espejo, pinche rostizadito. Sótano sin ventana, atiznado cafecito. Nos quisiste insultar, pues ahora avanza la vara, porque esa chingadera te la voy a cobrar cara. Ahí te van unos apodos por estar bien oscurito. Pinche noche sin luna, ahora se agarra ese bonito. El rap en mi país si se vive no es un juego. Parece noche sin luna o amanecer de ciego. O sea, todo oscuro, pinche cartón mojado. Si fueras un panecito, serías el más quemado. Seguro que este apodo te lo dijeron un día. Tu piel parece zapato de policía, pinche chocolate, pinche cara de cenicero. Pinche bola del 8, te la harás de bien verguero. Caile pa' México, pinche color de llanta, pa' ver si los vergazos de mi gente los aguanta. Pinche Black Knight, pinche cuerpo de petróleo. Es más, todavía estás más blanca la galleta Oreo. Mamba negra, sombra, oscuridad. Pinche mole de frijol, qué triste tu realidad. Coca-Cola con orejas, empieza a ponerte en pánico, porque estás más negro que la uña de un mecánico. El rap mexicano, rifa en América Latina. Aunque le tarda el yo-yo, pinche piel de tinta china. Cártel de Sanda, el Darius, el C-can. El que era MX, MC Dabo y Alemán. Santa Fe, Clana, Danza, Pacha, Mireles. Y por supuesto que yo, Chocoroles, hay niveles. Rap, ritmo, arte, poesía. Algo que en tu puto reggaetón jamás encontraría. Uy, ya te yo, que más boni, llengo flow. Ponte a mover tu culo negrito con tu dembow. En México se lleva la música en los latidos. Se canta lo que se vive. Escúchate nuestros corridos. Respeto pa' Puerto Rico, no pa' este par de pendejos. Que lo único que andan buscando es fama y se ve de lejos. Con los mexicanos, carnal, tú no te metas. Y ya bájenle de huevos, que a México lo respetas. Con los mexicanos, carnal, ya no te metas. Y bájenle de huevos, que a México lo respetas. ¡Uh! ¿Se vieron? ¡Ha sido más claro! ¡Ha sido más claro! Esperen porque quiero decirles una cosita antes de que la volvamos a escuchar más lentamente. Según lo que veo, bueno, eran unos puertorriqueños. Recordemos que Puerto Rico es una extensión, una isla que hace parte de los Estados Unidos americanos, pero que hablan español, ¿no? Y esta isla se caracteriza ¿por qué? Pues de ahí han salido muchos reguetoneros. Y estaban hablando de que en México no se hace un buen rap. Sin embargo, Sieg le responde, como con muchas acotaciones o referencias a los morenos o a los negritos. Eso sí, ya aprendí, entendí cómo son otras maneras de ofender o decirle a alguien por su color de piel. Pero entonces estoy un poco perdida porque no entendí qué tenía que ver lo de que fueran morenitos con, pues, la crítica que le hicieron al rap. Pues no sé, esa es la única parte. O sea, la canción está muy poderosa y les habla súper fuerte como tiene que ser. Pero si ven que todas las relaciones de la canción los hacen hacia los morenos, hacia las personas de, pues, negritas o de raza negra. Entonces, no sé. No sé por qué los de Puerto Rico no son negros. O algunos. Pero los que yo conozco no. Entonces, no sé. Pero vayamos ahora sí dándole a la canción un poquito ya más lenta. Los mexicanos no son duros en rap, cabrón. Cabrón, tiene una letra bien básica, cabrón. Y unos points también malos, cabrón. Es que es lo que estamos acostumbrados, cabrón. Es lo que estamos acostumbrados. Tienen el acento súper fuerte. Y que nadie les está preguntando que quédense calladitos, mijo. Vieron el prietito en el arroz. Esto del prieto lo aprendí después. O sea, no es algo muy común. Pero los que no saben qué significa prieto, porque en Colombia yo nunca había escuchado esa palabra, significa moreno, Beti. Eso sí lo había escuchado de ustedes. No tiene la culpa al indio, sino el que lo hace compadre. De parte de México, váyanse a chingar su madre. De parte de México, váyanse a chingar su madre. Me encantó esa frase. Estuvo muy buena. Sótano sin ventana. O sea, pero vieron por qué todo hace relación a que haces un negrito. Pues ahora aguanta la vara, porque esa chingadera te la voy a cobrar cara. Esa chingadera te la voy a cobrar cara. Esa frase me gusta. Van unos apodos por estar bien oscurito. Vieron? Van unos apodos por estar bien oscurito. Noche sin luna. O sea, re oscura. Mito. El rap en mi país sí se vive, no es un juego. Parece noche sin luna o amanecer de ciego. Pareces noche sin luna o amanecer ciego. Ay no, qué cruel. O sea, todo oscuro. Pinche cartón mojado. Si fueras un. Un cartón mojado. Un panecito serías el más quemado. Si fueras un panecito serías el más quemado. Te juro que este apodo te lo dijeron un día. Tu piel parece un zapato de policía. Pinche chocolate. Pinche cara de cenicero. Pinche bola del ocho. Te la harás de bien verguero. La bola ocho porque es la negra. Vieron? ¿Qué? Black Knight. Black Knight. Es más, todavía está más blanca la galleta Oreo. Mamba negra, sombra, oscuridad. Pinche mole de frijol. Qué triste tu realidad. Coca-Cola con orejas. Mole de frijol. Coca-Cola con orejas. Ay, ya entendí cómo se hacía el bullying en los colegios. En las escuelas mexicanas. Ya estoy entendiendo. Sí. Sí. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ay, Daddy Yankee. Black Bunny, llengo flow. Ponte a mover tu culo negrito con tu dembow. En México se lleva la música en los latidos. Se canta lo que se vive. Escúchate nuestros corridos. Respeto pa' Puerto Rico, no pa' este par de pendejos. Que lo único que andan buscando es fama y se ve de lejos. Con los mexicanos, carnal, tú no te metas. Y ya bájenle de huevos que a México lo respetas. Con los mexicanos, carnal, ya no te metas. Y bájenle de huevos que a México me lo respetas. A México me lo respetas, perro. 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 Me encanta el final. Oigan, estuvo buena la canción. Le dieron re duro. Pero explíquenme ustedes la referencia de lo que eran Negritos porque no sé, pues no sé. Ustedes ayúdenme ahí con esa partecita, pero de por sí la canción es buenísima. Alex Siek siempre hace canciones muy brutales. Él tiene un estilo muy natural, que fluye, sencillo, al punto, que dice lo que tiene que decir. Y pues sí, yo creo que este tipo de gente que habla en contra de los mexicanos lo hacen por dos razones. La primera, porque puede que de verdad sean súper ignorantes y no sepan en el pedo que se están metiendo. Pero traducción de pedo problema en este caso, en este contexto, porque se puede usar de muchas maneras o no saben en el problema que se están metiendo. O la segunda opción es porque quieren fama, pero es una fama mala vida, porque no saben en la que se están metiendo también. Entonces, no sé, no sé, esto está fuerte, pero para eso tenemos a estos tremendos artistas como Alex Siek para que les devuelvan en la reta gila lo que les tienen que decir, para que les digan sus cuantas verdades. Y se acuerden, señores, que a México se les respeta ahí. A mí me ha encantado esa canción. ¿Qué otras me recomiendan? Recuerden que si les está gustando este video y me quieren apoyar, pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col y quédense muy pendientes de todos los videos que estamos haciendo aquí en México lindo, México querido. Vayan a mi carpeta de contenido propio en donde ya hay más de 170 videos para que disfruten de mis andanzas, de mis experiencias por estos lugares. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Cada día estoy más afinada también, pero lo voy a decir en rapa. No, mentiras. Nos vemos en un próximo video. Ya, 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 que estaba inventando. No, 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 no. ¡Chao, pues, mijos! ¡Ay!